Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Había cuatro o cinco virales de peleas callejeras. Esta es tremenda porque hay una mujer que grita, una que están dando antena ahora, que grita lo mataron, lo mataron. Una patada y una caída como de muerte. Sí, yo creo que hay una cosa cultural muy triste, con lo cual no quiero decir que estos asesinos formen parte de algo cultural. Pero sí recuerdo cuando hicimos La Liga, ese programa, la primera nota que me tocó hacer fue ir a una calle en San Miguel, a la calle Tribulato, y agarramos cuatro peleas, por ejemplo. Claro, la goma, la salida, era el set de policías en acción en aquel momento. Exactamente. Eran piñas permanentes. Una mezcla de todo, más vacaciones de verano, boliche abierto todos los días, entonces hay más posibilidades de la salida que se agarren. Bueno, en la agenda política está la cumbre de la CELAC, la cantidad de presidentes que vinieron. ¿Cómo logran marcar la agenda con Maduro? Cada uno ahí se cuelga la medalla que necesita para instalar el tema que más le conviene y que menos le conviene al otro. Pero hoy comenzó el encuentro regional de los jefes de Estado y la agenda política, según el medio que leas, es una u otra, ¿no? Pasan cosas totalmente diferentes. El presidente encabezó, encabezas esta mañana, la reunión del foro latinoamericano. Es la primera vez que están los 33 países miembros, aunque hay faltantes de peso, como el caso del presidente de México, Manuel López Obrador. AMLO. AMLO. Tampoco está el nicaragüense Daniel Ortega, denunciado por violaciones a los derechos humanos, ni tampoco Dina Boluarte, que es la presidenta en Perú, en la crisis post-autogolpe de Pedro Castillo, que está con un par de problemas ella en su país. Está caliente. Si sale no vuelve a entrar. Si sale no vuelve a entrar, de hecho. Está caliente el tema en Perú. Lo que definió Alberto Fernández es que va a ser a puertas cerradas durante todo el día de hoy en el Sheraton, traten de evitar la zona si pueden. Condenó los bloqueos a Venezuela y a Cuba y advirtió que la región está, la democracia, en riesgo. Llamó también a no permitir que la derecha recalcitrante, así lo dijo, y fascista, ponga en riesgo a nuestros pueblos. Mauricio Caminos lo destaca hoy en el diario ARD, dice que el presidente Alberto Fernández decidió esto de hacerlo a puertas cerradas en lo que no podemos ver ni siquiera en una transmisión vía streaming. En la anterior cumbre en México, por ejemplo, se pudo seguir con cámaras cuando, por ejemplo, habían chocado verbalmente los representantes de Uruguay y Paraguay contra Venezuela y Cuba. Hoy no vamos a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Por lo que generó el conflicto de Nicolás Maduro, que era la oposición marcando que no podía venir, que no debía venir. Que tenía miedo. Si bien hay que detenerlo, y ahí ya la agenda cambia, y un montón de políticos por ahí que no hubieran dicho nada en el medio se sienten obligados a decir, porque si no decís ya te quedás afuera de alguna de las discusiones. El caso de, digo, además de Macri, que por ahí en su agenda sí es un tema central, parece el lustó, no sé, y un montón de periféricos. Te tenés que pronunciar. Pero que estás obligado a decir algo. Te tenés que pronunciar. Y bueno, de hecho hicieron bastante ruido con eso, y como dijo Clemen, uno de los que más rápido tuiteó apenas el gobierno de Venezuela dijo en un comunicado oficial que no iba a viajar. Lo que decía el comunicado de Caracas hablaba de planes extravagantes elaborados por la derecha neofascista. Decía que el objetivo era llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación venezolana. Y rápidamente salió a tuitear el expresidente Mauricio Macri y dijo que Maduro tuvo miedo, se dio cuenta que algo está cambiando en la Argentina. La lectura es, tuvo miedo porque sabe que volvemos nosotros, que esto no lo vamos a permitir. El metamensaje me parece que es ese. Con esta cuestión de la derecha y la derecha recalcitrante y demás, tengo la sensación de que hay diferentes tipos de derechas así como hay diferentes tipos de progresismo. Me parece que se puede pensar una convivencia más civilizada, más allá de todas las diferencias ideológicas con Uruguay, de lo que podíamos tener con Bolsonaro en su momento, donde eran puertas completamente cerradas y no podías aspirar absolutamente nada, además de un discurso completamente demente que tenía. Bueno, el problema para mí es la naturalización de los discursos radicales. Es como pareciera que cierto discurso radical que incluye expresiones de odio es un discurso más y no un discurso condenable. Como antes la rebeldía, como decía Stefanoni, era oponerse a las formas diferentes de racismo, la búsqueda de la inclusión, hoy el status quo es la inclusión, entonces el que se revela, digo, si vos decís hay que matar a todo lo negro, digo, en un posteo vas a tener un montón de comentarios que dicen por fin alguien se anima a decirlo, por fin alguien dice la verdad, o sea, es el mundo del revés, o sea, lo tan temido es lo peor, es lo peor de lo peor que finalmente llegó, no, es tristísimo. Sí, bueno, es que aparte cuando empezás a sumar, cuando mirás para atrás, no mucho, mirás para atrás y hay situaciones que decís, esto pasó, esto pasó, esto, y va el presidente de la nación con ese tipo de, lo de Bolsonaro, las declaraciones son inaceptables, por donde se las mire. Sí, digo, superó a Trump, en su momento parecía que el caso de Trump era un caso aislado y la verdad que Bolsonaro lo termina superando. y no se termina acá, por eso pareciera que el fenómeno de los extremismos, para mí la izquierda no tiene extremismo ya, digo, se murió en su blandura, está naufragando en un lugar donde no termina de encontrar su espacio, digo, pero no se radicalizó, en mi mirada, para otros, no sé, Larreta es un comunista que quiere socializar la vida, pero esa es la mirada de la extrema derecha que está como naturalizada y aceptada. Sí, naturalizada y aceptada y dominante en redes sociales, yo creo que más allá de todo eso, el progresismo tiene que ser autocrítica en un montón de cuestiones, obviamente, eso está clarísimo. Pero a mí se no cambia, se muere, desaparece, como está, de algún modo languideciendo. Total, total, pero esta simplificación de los roles entre progre y sentido común termina convirtiéndose en una, no sé, extremización de todo tipo de discurso, radicalización total. Creo que es para mirar con lupa, y que lo vamos a ver rápidamente, Lula y qué va a hacer con su progresismo, porque claramente se tiene que endurecer. No le queda otra. No, bueno, de hecho va con el candidato de la derecha, es como si Alberto fuera con Larreta a la presidencia. Una semana después de haber asumido lo que pasó con la toma de la Casa de Gobierno, la Corte Suprema y demás, no le queda otra. Y ya empezó con discursos como mucho más violentos, digo, entre comillas, pero más fuertes de lo que se le esperaba en un principio de los famosos 100 días de primavera. Bueno, ya se determinaron. Sí, bueno, el mundo la verdad que está yendo hacia un lugar que siempre nos preocupó, siempre nos pareció, pero hubo oleadas que nos generaban alguna esperanza. Yo no veo otra mirada que no sea la de preocupación, de hacia dónde vamos. En algún momento algo te ilusionaba, yo no veo nada que me ilusione. No veo una mirada que trate de menguar un poco los discursos radicalizados. No, yo no la encuentro. Y además, quizás, no sé si compartimos esto o no, pero voy a hablar por mí, también yo tengo un desencanto bastante grande con lo que me podía haber generado una expectativa en general. A mí ya me decepcionó eso. Y en la región. No me decepcionó la gente de la que no esperaba nada. La gente de la que alguna vez creí que podía dar algo diferente, me decepcionó absolutamente, y hace rato. Pero incluso la decepción ni siquiera tiene que ver por una traición, es por la falta de fuerza o falta de... Un caso que creo que a varios nos lo veíamos como cierta, con buenos ojos, era el caso de Chile, con Boric. Vamos a ver, recién empieza, pero no pareciera tener ningún tipo de fuerza. También es muy difícil, tampoco lo voy a ofender porque no estoy metido en la política de Chile, pero también es cierto que con este blanqueamiento de intereses de medios y de poderes reales económicos, es mucho más difícil plantarte desde un gobierno con todo eso en contra. También eso pasa. Y hacer equilibrio entre los intereses de la gente común y los intereses políticos. La crítica más grande a él era que cuando hicieron la nueva constitución fue a por todo, con todos los cambios progresistas, y fue demasiado. O sea, le dijeron, tendrías que haber negociado un poco y bajar un poco, y esto era para más adelante. Bueno, me hace acordar a cuando se buscaba... Digo, antes de la ley de matrimonio igualitario hubo una unión civil. Sí, claro. Y siempre cuento que Juan Castro, que era compañero mío, estaba indignado. Y yo decía, es un primer paso, ponete contento. O sea, no, porque la adopción... Pensá, hace 25 años la adopción no iba a salir. Es más, hubiera retrocedido, hubiera demorado más la salida del matrimonio igualitario, la búsqueda de la adopción, hace 25 años. Yo cubrí todo el camino del matrimonio igualitario desde la unión civil y estuve en la noche en la que se sancionó, que fue una noche que fue muy emocionante. Y uno de los chistes que había, porque obviamente acompañamos, pero en algún momento había un chiste que era, ahora vamos por el aborto, no, jaja, no, eso es imposible. Y el aborto salió, terminó saliendo. Bueno, todo esto porque hablamos de la CELAC y un poquito nos despachamos entre tanta risa del principio en decir algunas cosas. Yo también vengo atragantado de un verano con noticias que son terribles. Pero vale destacar que lo de la CELAC es importante en el sentido, no están definiendo absolutamente nada, no es que van a salir y van a decir, bueno, hay una nueva moneda, esto que hablábamos ayer, eso no va a pasar. Sí, lo que está sucediendo ahí es que hay una lectura de muchos periodistas, muchos presidentes, de que la región está en debole, o sea, que hay muchos países que están medio agarrados con alfileres y que tienen que hacer algo en conjunto, eso sí está presente. Bien, ¿qué pasa con la electricidad, con el precio y con la intervención del gobierno respecto de esto? Las empresas pidieron aumento y el gobierno dice que va a imponer una tarifa, pero que los usuarios puedan pagar. Estoy hablando de Edenor y Edesur, estoy hablando de las distribuidoras que operan en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Pidieron ayer incrementar la tarifa que permita hacer frente a lo que ellos dicen que son los costos operativos de este año, pero el interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad dijo que las tarifas solo iban a ser posibles de subir, siempre y cuando sean en términos que los pueda pagar la gente, esto que es, tiene que ir en función y en línea con los aumentos de salario, que la verdad que no es muy alegre, así que, y también teniendo en cuenta la inflación. Bueno, ni Edenor ni Edesur hablaron de un porcentaje de aumento, sí plantearon que este ajuste era solo para simplemente los costos de operación. El diario ARCita, una fuente de Edenor que da una idea, dice que con lo que pedirían el 80% de los usuarios residenciales pasarían a pagar una factura promedio de 2.700 pesos y con eso cubrirían este déficit operativo. La buena noticia del día es que Argentina a 1985 es la candidata, no es que ganó el Oscar, ganó el Globo de Oro que es un montón, pero es la candidata a los premios Oscar y el Elijo Creer nos lleva al primer Oscar en el 86. Sí, tremendo. Y el último en el 22, una cosa. Tremendo. Y la temática, Matías. La parte del 86 se premiaba en el 85, que es el año de la película. Está todo dado, está todo dado. Voy a decir que llegó entre 62 películas, así que está muy bien. ¿Cuántos son los nominados? ¿10 o 5? No, 5. Antes era terna, después son 5. Son, va a competir con una alemana. Que esa creo que es la gran candidata, esa está en Netflix. Esa tiene 9 nominaciones. Sin novedad en el frente, sí, sí, es una película que trasciende, trasciende su categoría. Incluso la alemana está nominada a Mejor Película, más allá de Mejor Película Extranjera. Está nominada en guión, música, diseño de producción, maquillaje y efectos visuales. Las otras son Close, de Bélgica, EO, de Polonia y The Quiet Girl, de Irlanda. No recuerdo cuáles son las que están nominadas a Mejor Película, pero creo que está top-down. Nada vi, nada vi. Creo que está top-down. Sí, sí, nada vi. No me dijeron que era mala. ¿Es buena? Es muy buena. Muy buena. Ah, no la vi, la vas a disfrutar mucho. No vi la 1, ¿eh? La 1 pasara de largo. No la vi la del ochentipico. La 1 yo la vi. ¿Cómo se llama? La de esta. La 1 es una suerte. La cara de viento de Tom Cruise. No voy a acordar de tú. La 1 es una... Era Tom Cruise en el ochentipico, ahora es Tom Cruise. Es una película muy hormonal, obviamente, una película de los ochenta, muchos hombres en cuero. Camperas de cuero. Sí, y todo eso. Esta, estaría bueno que la veas como para ponerte en situación porque tiene muchas referencias. Pero ya me recomendaste, Clemente Recomienda, la otra película también que tengo que ver, que también está nominada. La que te emocionó cuando se la contó. No, no, está el actor, After Sun. El actor Paul Mezcal está nominado. No va a ganar porque va a ganar... Paul Mezcal. Paul Mezcal. Gran apesía. Está llamado a... Sí, está llamado a... Leve aire a louta tiene y va a ganar Brendan Fraser. Es el papel lo más probable porque... Dewey la película de Brendan Fraser. ¿Qué poco la vi? En La Ballena, la que hace de un... ¿Qué poco vi? Hace de un obeso mórbido. Estoy viendo a Requimba. Estoy viendo a Requimba. Hace de un obeso mórbido. Parece que la rompe toda, porque la película no la vimos todavía. Pero también lo que pasa es que hay una historia de redención personal con Brendan Fraser que estuvo afuera porque lo acosó el jefe de los Golden Globes. Él salió a decirlo. Lo cancelaron de todos lados. Lo cancelaron laboralmente, ¿no? Lo cancelaron en Twitter un día. Y ahora volvió. Y bueno, hay como un cariño muy grande sobre la figura de él, que además parece que la rompe toda en la película. Y es adorable él. Y él es adorable. Ídolo de chicos. Repaso, mejor película. Sin novedad en el frente, la película alemana que mencionábamos. Avatar, el camino del agua, la película de James Cameron. Avatar. Los espíritus de la isla. Como Avatar. Elvis, la película de Buzz Lurman, el musical que hizo el año pasado. Para qué dijiste, los... Los espíritus de la isla. Ah, The Banshees of Finisher. Esa no la vi, supuestamente es un peliculón. Ese es el director de Tres Anuncios por un Crimen. Sí. Qué peliculón. Colin Farrell y Tom Harkleeson. Exacto. Después está todo en todas partes al mismo tiempo. La película de los Daniels, los directores. La vi. Está muy buena. Además, tiene todos los condimentos para la academia de esta época que... Politeal de correcta. No. Y además tiene protagonistas asiáticos. Polientales. Asiáticos, sí. Los Fableman, la nueva película de Steven Spielberg, que es una especie de... Autorretrato. En un rato en documentales vamos a hablar de Spielberg. Y lo que viene por delante, Tar, la película protagonizada por... Uy, se me fue el nombre, ayúdeme. La actriz esta, rubia. La hermana de... Dime McDarrell. No. Es el italiano de Pantera. De Pantera. Sí, sí, sí. ¿Qué fue asesinado? Naomi Watts. No, no, no. No sé cuál es el nombre. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Kate Blanchett. La protagonista es Kate Blanchett. Elby me parece sobrevalorada. Como para ponerla ahí... Blanchard. Sí. Es el jugador de Mandillou. Y Top Gun Maverick no va a ganar. Top Gun Maverick, el triángulo de la tristeza. Uy, qué bajo. Y que no sé cuál es. Y ellas hablan. Con el corazón en la mano. Sí. ¿Tenemos chances? Sí, 1985. Tiene re chances. Para mí, si ganaste Golden Globe, estás ilusionado. Nos volvimos a ilusionar con ganar la tercera, ¿no? Porque la segunda fue el secreto de sus ojos, también con Richard Darin. Sí. La segunda cita es el domingo 12 de marzo. Para mí tiene re chances. ¿Volvió al domingo? Sí. Sí. Conduce Jimmy Kimmel. Sí. Bien. Y Will Smith no va más invitado. No sé si va. Algún chiste, me imagino que va. Nunca más va a estar invitado. Si conduce Jimmy Kimmel, ya me genera cierta expectativa de que vuelva a haber ceremonias como antes. Con humor. Con humor, chistes. Y sin pandemia. Y no los engendros que estuvieron haciendo, que eran una porquería atómica. Porque era lo más lindo de los Oscars. Igual hace 100 años que... Que no te importa. No, que la entrega de los Oscars, yo la veo y no entiendo por qué todos la critican y la ven. Sí. Y todos los años la noticia es lo que bajó el rating del... Lo tarde que terminó. Lo vio en medio planeta, pero bajó el 50. Están preocupadísimos porque ya no le importa a nadie, solo 50 millones de personas. Yo ya no la veo en vivo. Busco en YouTube los highlights. Yo un ratito veo, no sé, me da lo mismo, pero me da gracia que siempre se habla del fracaso que fue. Es el único tema cuando termina. ¿Qué hacen los mejores y peores vestidos? Sí, es posible, es posible. Yo soy fan de las galerías y estoy muy fan de las galerías de Infobae de Punta del Este. ¿Ayer vieron? Mucho cuello mago. Me estoy perdiendo todo. Mucha maña en Tevisa. Vicuña muy fan de agarrarse la nuca. ¿Notaron eso? Ah, eso en las publicidades. ¿En vivo también? ¿Sabés qué sabe? Sí, me perdí las galerías. Tomando un vino con la nuca agarrada. Le queda bien el brazo, sabe que traba bien el brazo. No, le queda bien todo. Ayer hubo un desfile o una presentación muy polémica porque la marca hizo algunas cosas con, supuestamente con animales muertos. No, no, no eran animales. Eran réplicas. La cabeza de un león en un vestido. Sí, eso, una réplica. Pero no sé si vieron el look de Doja Cat. Horrible. ¿Lo vieron? Manu, si conseguís el look de Doja Cat, me lo marcó como de diamante. Luca me lo marcó, pero no lo registré bien. Sí, sí, es un alien, o sea, todo rojo desde la cabeza hasta los pies. Que se vaya a cagar Paraguay The Best. No se olviden de eso, ¿eh? Pero bueno, pero el futuro llegó, o sea, finalmente las alfombras rojas ya no son solo un vestido, es, no sé, una intervención. Es un concepto. Pero siempre lo fue, pero ahora zarpá. Y a la noche, a las tres. A la noche volvés, ¿te vas a dormir así o te tenés que sacar todo eso? Volvés, no le avisas a la persona que vive con vos, que está vestida así, volvés, lo matás de un infarto. Igual eso es look ya medio... Que no lo vio en la alfombra roja. Sí, Met Gala, ¿no? Eso es medio Met Gala, ¿no? Sí, sí, para mí es el paso adelante que necesitábamos. Y lo de las cabezas... Para mí hacía falta llegar acá. Lo de las cabezas de animales, hubo polémica, pero parece que PETA, que es la organización animalista... Pero si no habían matado ningún animal ni nada... Igual el mensaje es grotesco, ir caminando con la cabeza de león ahí. Andar caminando con la cabeza de clarinete, y también, puede ser. Que lo hagan, si tienes huevo que lo hagan. No es posible, mirá cómo está Doug Yacat. No me extrañaría que tengan cabezas humanas. Terrible. Bueno, hasta aquí las noticias. 1985 nominada a los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Dos de la tarde, 21 minutos.